Queríamos contarles que desde la UNOVA se va a realizar una capacitación de puesta en marcha de emprendimientos alimenticios y manipulación higiénica. Bueno, estamos haciendo la difusión y se va a dar de manera online y bueno, tienen la información en la página de la oficina de empleo Chacabuco para poder inscribirse, poder aprovechar esta oportunidad para poder realizarla que va a estar muy bueno. Hay tiempo para inscribirse, digamos, esta semana porque va a arrancar el lunes 19 de abril. Va a ser todo virtual, así que bueno, esperemos que se pueda aprovechar. En la oficina de empleo Chacabuco, ahí tenemos el flyer de la capacitación y bueno, también las búsquedas que estamos teniendo en la oficina las pueden ir viendo ahí semana a semana que estamos cargando para poder también dejarnos su currículum y tener en cuenta a la hora de postular los perfiles. Bueno, en este momento tenemos búsquedas de operarios, pintores, también búsquedas por ahí zonales, más específicas, pero bueno, en Chacabuco estamos teniendo también lo que es para supermercado, ya sea repositor, cajeros y variedad de búsquedas. Y en lo que es zonal, por ahí un poco más específico. En la oficina tratamos de hacer las entrevistas telefónicas. Aquel que no tenga currículum nos puede mandar un mail, va a acercarse a la oficina, nos deja su teléfono, lo entrevistamos telefónicamente y ahí obtienen su CV. La oficina de empleo está en Remedios de Escalada de San Martín 236, el teléfono es 470 318, de lunes a viernes de 8 a 12.